La colaboración entre la Sociedad Española de Periodoncia y la compañía Trotner es un claro ejemplo de sinergia entre el mundo científico y el mundo de la empresa. Fruto de ese entendimiento nace la reunión Kaleidoscope by SEPA and Trotner. La idea de este nombre surge de un proyecto novedoso de presentaciones cortas y muy interactivas con la finalidad de abordar cómo enfocar las complicaciones en los tratamientos multidisciplinares. Para eso se ha elegido a un elenco de profesionales de alto nivel para abordar los temas que vamos a discutir. Esta reunión se va a celebrar en Madrid el sábado 27 de octubre en un lugar totalmente céntrico como es el Auditorio del Museo Reina Sofía y por ello os quiero invitar no sólo al evento, que seguro que va a ser provechoso para todos, sino a una ciudad con muchísima vida en muchos aspectos como es la Villa de Madrid. Desde aquí os envío un saludo y espero que nos veamos el sábado 27 de octubre en Kaleidoscope by SEPA and Trotner.